Este amor apasionado, anda todo borotado, por volver Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura De querer Nos dejamos hace tiempo, pero sigo el momento, de perder Tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón, y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música Nos dejamos hace tiempo, pero sigo el momento, de perder Tú tenías mucha razón, y hago caso al corazón, y me muero por volver Música Y volver, volver, volver Música A tus brazos otra vez Música Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música 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 Música